La vigésimo tercera final de la Copa de Europa de Campeones de Liga de Balón, sexto correspondiente a 1980 A la derecha de la imagen va a jugar el Real Madrid, de blanco a la izquierda el Maccabi Van a saltar Meister y Perry Balón para Silver, el número 12 Deja sobre el Oeste, que es el hombre que dirige al conjunto en la pista, defensa individual en el Real Madrid Primer rebote, pegó en la pierna de Meister Da calma Cavi Nicky Berkowitz de espalda, el número 9, en primer término Sigue a escapar Corvalán y primera falta personal del partido De Juan Antonio Corvalán Se destaca de banda, al fondo Aro Esti Sobre Silver Y primera canasta de William Dos a cero para el Maccabi cuando lleva Juan Antonio Corvalán Defensa individual también en el equipo realista, salta Rafael Rullán Al rebote, Randy Meister se hace con él, William juega con Aro Esti Cruza para Perry, metiendo el balón para Ed Williams Lo importante los primeros minutos 4-0 para el Maccabi, juega Walter Retrasando sobre Rullán y este sobre Juan Antonio Corvalán Se marca de lejos Sertovic Aro Esti está sobre Pravender Balón para Rullán y este a Walter El rebote es muy importante, Rafael Rullán descuenta 4-2, ventaja del Maccabi Recuperó Rullán, contraataca Corvalán, rápidamente por la derecha Walter Pero se metió el Corvalán y machacó el santo Meister Empate a 4 Empate a 4 en el marcador Ahí está Randy Meister, el número 3 del Real Madrid Cuando el balón lo lleva a Aro Esti Colocando a sus hombres La defensa del Madrid individual es más presionante que la del Maccabi Meister defiende sobre Perry Ahí está Silver El rebote para el propio Silver Falló, rebote para Wayne Bravender A Corvalán Ha habido una clara personal de Aro Esti Le echó el balón para Bravender Corto Ha habido personal de Aro Esti Primera falta personal de Aro Esti El número 7 del Maccabi Se saca de banda Walter jugó con Bravender Ese con Ruyán Indica pasos No hay personal según el señor Yaoda Martolini, el italiano indicaba pasos Y el señor Yaoda indica personal Vamos a ver de quién porque no hay protestas Como ven ustedes de Lolo Sánchez y Ramón Guardiola El segundo entrenador Al final Se han pitado pasos Es Sols y Perry Que consiguen su primera canasta 6-4 Dos puntos de ventaja para el Maccabi Juega Rafael Ruyán El rebote es importantísimo Personal de Walter Primera falta personal de Walter El sorrecedor del ruido De los seguidores del Maccabi Lleva a Aro Esti Fuega con Miki Berkovic Marcado por Wayne Bravender Se han marcado mutuamente varias veces Ahí está Williams Muy habilidoso Terrible Rebote para Corbala A Williams lo marca Ruyán Balón para Randy Maestro Ese es para Rafael Ruyán Cortó Silver el pase a Walter Silver es el número 12 Rafael Ruyán Falló en el lanzamiento a canasta Saca el Real Madrid Según indicaba el árbitro Ahí vemos la copa a la derecha La copa El trofeo que se va a llevar el ganador De este partido Indicó el árbitro italiano El saque de banda Señor Martolini Personal de Aro Esti Es la segunda personal de Aro Esti Pazamiento de Wayne Bravender Primera canasta del capitán madridista Y empate a 6 Defensas muy férreas Todavía no hemos llamado al minuto 4 Y el marcador exiguo 6-6 Aro Esti con el balón Silver metiendo el balón Para Williams Es un tremendo encestador Aro Williams El número 14 8-4 para Maccabi Bravender Bravender Walter Se tiene que tranquilizar el Madrid Rullan Era dudoso el tapón De Ozzy Perry Que es el que lanza ahora Rebote para Bercowicz Que falla Afortunadamente para el Real Madrid Que si no se hubiera escapado Encezó Corbalán Empate a 8 Dos personales por equipo En el Maccabi Las dos son de Aro Esti Perry Meister Juega Corbalán A Bravender Se mete bien Para Walter Metiendo balón para Meister Qué pena El rebote para Miki Bercowicz Deja sobre Aro Esti William Terrible William Cayéndose y todo Encezó Lleva 8 puntos De los 10 que tiene el Maccabi Meister Aprovechó bien ahora El despiste de la defensa Israelí 4 puntos Meister y sigue el empate Ahora 10 En el Maccabi 8 puntos Williams y 2 Perry Los dos hombres de color Han marcado por el conjunto Que dirige Ralph Klein El que lleva a Saro Esti Sale a buscarlo Corbalán Presiona más el Madrid En defensa Miki Bercowicz Marcado por Bravender Cortó Corbalán Ventaja a la derecha Va Walter Pasó la pelota bien Un poco forzado Y consigue el enfeste Robó muy bien ese balón Juan Antonio Corbalán Y Walter consiguió Su primera ganasta Ventaja por primera vez El Real Madrid 12-10 William Perdió el balón Contraataca Juan Antonio Corbalán Neister colgándose Dos contraataques seguidos Del Real Madrid Muy importante Esa forma de jugar Y 14-10 Ventaja del conjunto español Juega Roesti Va colocando a sus hombres No hay contraataques En el Maccabi Juegan mucho más lento Quieren Lógicamente que Caigan en la trampa De la lentitud Ha habido una personal Parece que es de Meister Cuando ha solicitado tiempo muerto Ralf Klein Entrenador El Real Madrid El Real Madrid El Real Madrid El Real Madrid randy meister está el banquillo español con ramón guardiola y los demás jugadores a su lado lolo sainz deben sacar de banda los israelitas acá mickey berkovic sobre aroesti era la primera falta personal de meister perry con berkovic muy libre de ahora de maltaje de la primera canasta de percovic un hombre que tiene un promedio no vale la canasta no ha valido la canasta ha habido personal en ataque de mickey berkovic y no ha valido la canasta se mantiene el 14 10 un fallo de pase aroesti lleva el balón seguimos con el 14 10 personal de pravender primera personal del capitán madridista ya se prepara un hombre en el macabre para efectuar el cambio lolo sainz seguramente va a votar los cambios hasta lo que pueda en su costumbre como ustedes saben jugar casi todo el tiempo con el mismo quintito o lo máximo seis hombres percovic aquel silver william o si perry segunda canasta de perry 14 12 ventaja de dos puntos del real madrid juan antonio corbalán que se mete se le escapó el balón caza el conjunto madridista según indica el árbitro secoso vaco señor ya joda va a vender maister corbalán y dos puntos de juan antonio corbalán con tranquilidad así debe jugar el madrid 16 12 ventaja de cuatro puntos cuando tira perry balón para walter vuelve a corbalán 16 14 en el marcador ventaja de dos puntos del conjunto español cortó perry no el que cortó fue william y cambio en el conjunto israelita va a entrar el número 15 potroy y se marcha mickey percovic el número 9 una sola canasta de mickey percovic boom bien marcado por wayne braven vende que se encarga ahora de potro hay un hombre más alto que él aroes sí aroes que sigue con el balón juega con silver al que le marca walter hasta ahora muy bien arrebata el balón walter braven de lo ha habido pasos indicaba el árbitro chicos lo bajo que saca el madrid de banda rullán cruzando sobre walter que es el que lanza el sexto de walter cuatro puntos walter cuatro por balán seis rullán perdón seis maister uno dos rullán y dos braven dieciocho catorce lanzó perry recuperó william rebote para corbalán está jugando muy bien el madrid ahora al contraataque rápidamente hizo todo corbalán no tenía apoyo y si tenía tres hombres el mancabi encima lanzamiento de luz silver rullán al rebote corbalán busca sus aleros braven de walter braven de piso meter walter pero es terrible jugada preciosa corbalán maister es terrible los tapones decíamos de oji perry que es una especialista en tapones muy difícil pasarle por encima balón por arriba preciosa la jugada corbalán maister veinte catorce seis puntos de ventaja para el real madrid a diez minutos cuarenta del descanso aroesti bloqueando oji perry para cantar a silver el rebote para randy maister deja sobre corbalán está dirigiendo muy bien el equipo juan antonio corbalán en pista walter se salió de dentro palmeo de maister gran partido de randy maister diez puntos máximo de cestadores del encuentro hasta el momento 22 2-14 ventaja del real madrid no logran encestar los israelitas ahora sí william que comparte el liderato de encestadores con maister diez puntos cada uno 22-16 corbalán tranquiliza el juego walter maister corbalán se mete tratando de romper la defensa y buscar la personal ha tocado un jugador israelita sido william saca el madrid corbalán perfecto juan antonio corbalán tres tiros a media distancia 24-16 nueve minutos 27 segundos gana el madrid 24-16 ahí está williams el hombre más peligroso sin lugar a dudas no están acertados muy nerviosos los israelitas a la media vuelta williams ha habido personal en ataque de williams primera personal en ataque de williams y ha pedido tiempo muerto nuevamente ralph klein y ha vuelto a la defensa individual rojan 26-16 10 puntos arriba el real madrid aroesti juega con mickey berkovic que ha vuelto a la pista sustituyendo a luz silver personal de randy maister encezó botry para el macabre 26-18 encezó de rafael rullán está encontrando otra vez rafael rullán su forma de juego que había perdido en los últimos cuatro encuentros dos de copa del rey y los últimos dos de la copa de europa es aroesti juega con perry a la media vuelta potry nos sacó el balón el propio williams cuando iba a entrar personal de rafael rullán meister tiene dos personales y rafael rullán una va a tirar mickey berkovic el número nueve son los primeros tiros libres del partido dos encezó para mickey berkovic 28-20 por balán juega con walter metió muy bien para maister rullán encezó de rafael rullán 8 puntos rafael rullán 10 randy maister 30-20 10 puntos arriba el real madrid metanoeste a su lado pasa potro hay olti perry muy bien marcado por randy maister el hombre más peligroso es william entonces ahora difícil de marcar por su habilidad bajo el tablero contrario 30-22 para el real madrid maister juega con bravender se mete muy bien randy maister que partido está haciendo el número 13 del real madrid y además ha habido una personal y un lanzamiento lógicamente para randy maister personal del número 14 no aprovechó el lanzamiento randy maister recupera no recupera porque había salido fuera el balón Juan Antonio Corbala encezó pot right 32 29 peluche bajo el tablero israelita perdón 32-24 contraataca Juan Antonio Corbala por la derecha ahora vende por la izquierda Walter que recibe y ha habido personal de Perry otro cambio en el conjunto israelita según parece está preparado Silver sustituyendo a Olsi Perry cuando Razclan sienta a Olsi Perry es que no funciona a pesar de que en el conjunto del Maccabi se hace descansar a las figuras básicamente los hombres de Razclay van a presionar sobre el número 13 madridista para tratar de eliminarle por cinco personales va a lanzar Miki Berkovich dos en cestes y reduce ventajas en Maccabi 36-30 6 puntos arriba el Real Madrid quedan 4 minutos 29 del juego real para el descanso muy bien Maester ahora que recibió de Bravender 38-30 bot right 38-32 Corbalán con Walter es importante los rebotes recuperó Walter cuando Oresti salvaba en último instante el balón Corbalán al ataque Walter van hasta limpia de Walter 8 puntos lleva Walter Serviak han puesto el número 11 Sisman pero se querían referir lógicamente a Corbalán porque Sisman está en el banquillo por parte del conjunto israelita y que está resultando buen encestador Alex Botry es un hombre que ya le conocíamos de gran calidad postergado por los americanos en el conjunto israelita pero desde cuando sale es un encestador increíble como Rafael Ruyan esta tarde 12 puntos Rafael Ruyan 42-34 ventaja del Real Madrid Aroesti con el balón quedan 2 minutos 55 Botry empujón a Corbalán Aroesti pasos indicó el señor Martolini árbitro italiano auxiliar que acompaña al señor Jaoda de Checoslovaquia como árbitro principal cruza Rafael Ruyan a Wayne Bravender el rebote para William había solamente un hombre del Madrid bajo el tablero que era Meister Botry no ha fallado ni uno de los lanzamientos de media distancia Jim Botry 12 puntos lleva 14 lleva William los mismos que Meister Rafael Ruyan metió el balón para Meister perfectamente 44-36 a 2 minutos y segundos del descanso y otro cambio en el Maccabi va a volver a la pista Olsi Perry el número 8 vamos a ver quién se marcha se marcha el otro negrito el otro norteamericano Noear William ahora sí que es descanso para William porque lo estaba haciendo muy bien era el hombre más peligroso de cara a la canasta del Real Madrid Olsi Perry nuevamente en la pista marcado por Rafael Ruyan ahí está Miki Berkovic al que le está haciendo una gran defensa Wayne Bravender personal de Walter es la segunda personal de Walter Berkovic sacó sobre Perry este sobre Botry que es el que lanza el rebote para Corvalán ya está el contrapaque rápido para Walter deja que le acompañen sus compañeros ahí está Bravender Ruyan Corvalán inicia jugada el Real Madrid Ruyan invalidada la jugada va a sacar Walter Servias sobre Corvalán había sido personal de Potroy y ahora personal de Perry y es la tercera también otro en césped más para el Real Madrid ahí está Williams qué habilidad tremenda no falló ahora otra vez el rebote para él es increíble y deja para que lance y aceste Micky Berkovic 46 38 Meister qué partido está haciendo Randy Meister otra vez 10 puntos para el Real Madrid 51 segundos del final de la primera parte 48 38 Berkovic José Perry Corvalán tranquilamente el rebote para él muy sereno el Real Madrid gran primer tiempo Wayne Bravender personal de Bravender en ataque cuando iba al rebote con Perry segunda personal de Bravender Aroeste indicando la posición a sus compañeros el Madrid no ha abandonado la defensa individual en ningún momento el Maccabi ensayó unos minutos defensa en zona y no le resultó personal de Corvalán quedan 9 segundos y solicita oportunamente tiempo Lolo Sainz que no había solicitado ninguno ya que Raf Klein había agotado sus dos tiempos anteriores 48 38 10 puntos de ventaja para el Real Madrid cuando se agota ya el tiempo de la primera parte quedan 9 segundos de juego efectivo 18 puntos Randy Meister máximo encestador lejos del encuentro hasta el momento ahí está South Brody lo hemos visto pasar con Americana Azul que fuera gran jugador norteamericano y de Israel y del Maccabi retirado ya hace algunos años va a lanzar Miki Perkovic la mitad de sus encestes lleva si encesta este 10 puntos la mitad han sido de tiros libres dos encestes para Mikovic presión del Maccabi faltan 6 segundos Walter Terminó el tiempo cuando lanza sigue el balón Miki Perkovic primer tiempo con ventaja del Real Madrid por 48 a 40 8 puntos arriba en un partido que quizá inició el Real Madrid de forma tímida ante lo que se presumía el arrollar en ataque del conjunto que dirige Ralph Klein pero que luego se fue haciendo con el dominio percé a la gran dirección de Juan Antonio Corbalán perfectamente secundado por Wayne Brabender y sobre todo con la gran atracción de Rafael Rullán y Randy Meister la gran atracción y la gran atracción de Juvoslava podríamos ver a Mirza Delibasic aquel hombre de los 48 puntos en el último Real Madrid Bosna vestido de blanco en el Real Madrid la próxima temporada pero hasta ahora son solo rumores ya saben ustedes que la reglamentación de Juvoslava no permite salir a sus jugadores hasta los 27 años y Delibasic tiene 26 pero podrían cambiar las cosas y conseguir un permiso va a comenzar la segunda parte recordamos los árbitros y ahora de Checoslovaquia el principal Martolini de Italia a la izquierda del Real Madrid de blanco Juan Antonio Corbalán Rullán Wayne Brabender Meister y Walter el mismo quinteto que inició el encuentro ahí está Rullán nueva canasta de Rafael Rullán que aumenta la cuenta del Madrid otra vez a 10 50 a 40 5-0-4-0 por parte del Maccabi Aroesti continúa Bercovito y Perry Williams y Potroa el hombre que le ha resuelto a Rath Klein los tiros a media distancia 50-42 8 puntos Rafael Rullán encestó por encima del larguísimo brazo de Perry que ya es decir porque es imposible casi encestar por encima de ese hombre Perry tiene 2 metros 8 contraataca Corbalán Walter corta la canasta de Walter el que lleva Nicky Bercovich el rebote para Randy Meister defendiendo bien el balón juega con Corbalán ya al contraataque por la izquierda Bravander por la derecha Walter ahí va Bravander segunda canasta de Wayne Bravander y personal de Olsi Perry atención cuarta personal de Perry y un tiro para Wayne Bravander ya está Luz Silver el número 12 lo ven en el centro de la imagen preparado para sustituir a Perry pero parece que primero se va Percovich efectivamente entra Luz Silver número 12 ahí le tenemos y se ha sentado Mickey Percovich Perry se mantiene en pista con 4 faltas personales y va a lanzar Wayne Bravander el capitán madridista aprovecha el lanzamiento 55-42 presiona sobre Aroesti Corbalán balón para Silver abre sobre Aroesti está aplicando otra vez la zona cambiante Lolo Sainz que aplicó en el primer tiempo y le dio tan buen resultado ha habido personal de Juan Antonio Corbalán y es la tercera en pista un hombre con 4 personales que es Olsi Perry el número 8 del Maccabi Perry metió muy mal el balón Corbalán se hizo con el balón que partido está haciendo el base madridista Maester, Rullán y Corbalán están haciendo auténticas diabluras frente a la defensa del equipo del Maccabi Rullán metió el balón muy bien para Walter que aguanta Maester que completó con el palmeo y caída de Williams Maester y personal en ataque de Randy Maester cuarta falta personal de Randy Maester pero vale la canasta vamos a ver si vale o no vale es la cuarta personal de Maester esto sí que sería un handicap muy importante para el Real Madrid el marcador según indica 55-42 entonces la canasta de Maester no ha sido válida si es terrible canasta de Williams 55-44 Rullán que pena el rebote para Berkovic ataca Roesti retrasa personal de Rafael Rullán no personal en ataque personal en ataque de Aroesti personal en ataque de Aroesti primero señaló el señor Rullán que estaba en el suelo y luego señaló personal en ataque de Aroesti que es la tercera el marcador 55-44 11 puntos arriba el Real Madrid ataca Miki Berkovic abre sobre Lucilver había zona de 3 segundos de Williams no valió esa canasta Bravender dejando sobre Corbalán ahora hay nervios por ambas partes se prepara un nuevo cambio en el conjunto del Maccabi Maester Rullán estuvo a punto de perder muy difícil pasar por alto tratando de romper la defensa Corbalán y que lucha lucha con Aroesti pero ahora indica el señor y ahora personal vamos a ver de quién de Aroesti efectivamente cuarta personal de Aroesti quizás ataca Miki Berkovic rápidamente el rebote para Wayne Bravender Walter que pena que no encezó aquí Walter porque hubiera sido de esas canastas psicológicas que hunden al rival ahora está jugando Sisman el número 11 nuevo base en el conjunto del Maccabi sustitución de Aroesti falló una vez más el Maccabi pisó la línea Miki Berkovic que tiene más desaciertos que aciertos y ahora el árbitro este colobaco señor Yaoda le indica a Williams que se calle que no proteste porque le puede pitar técnica seguimos clavados en el 55 44 quedan 15 minutos todavía para el final mucho que hacer y mucho que aguantar saca el Madrid largo demasiado para Bravender se aprovecha a Miki Berkovic estas son las reacciones peligrosas de Berkovic y del Maccabi el público israelita se enardece y alienta a su equipo Walter Rullán perdió el balón personal de Rafael Rullán está cargando peligrosamente de personal es el Real Madrid 4 4 Meister 3 Rullán y 3 Corbalán 55 46 ventaja del Real Madrid en el marcador todavía Botry lanzado el Maccabi como nos presumíamos al contraataque Corbalán debe marcar el Madrid enseguida personal personal del número 11 el que estaba en el suelo Tizman primera personal de Tizman y un problema con un espectador se quería meter con los árbitros ahí está Rafael Rullán no puede pasar la barrera que es Perry perdón en este caso William no Perry Perry está en el banquillo William Meister Pasos indica que hoy ahora ahí está el marcador al final al fondo 55 48 vamos a ver ha habido personal de Silver exacto segunda personal de Silver juega Corbalán muchos nervios ahora no solamente en el público sino en la pista Rullán por fin testó el Madrid porque esto tranquiliza un poco el equipo saca dos puntos más 57 48 no están acertados los sinalistas Corbalán sigue Walter solo con todas las ventajas Walter serbia 59 48 otra vez 11 puntos arriba el Real Madrid Botroy ahora falló William y personal de Corbalán vale la canasta de William y cuarta falta personal de Corbalán se le están poniendo las cosas muy feas al Real Madrid por las personales Corbalán y Meister con 4 y Rullán con 3 todos en pista otro cambio en el Maccabi ha vuelto Perry a la pista se ha sentado Silver ahora es muy peligrosa la reacción del Maccabi el Madrid lleva solamente 9 puntos 59 50 y te dan todavía 14 minutos y va a lanzar William aprovecha William el único lanzamiento Rullán ya está el ataque Meister tapón tremendo tapón de William son tapones psicológicos Walter a Corbalán menos mal que no se torma Cavi porque un tapón de esos descorazona a cualquier jugador de 2 metros personal del número 15 Potroy segunda personal de Potroy ahí está la repetición de la jugada sobre Juan Antonio Corbalán Corbalán que va a lanzar falló la primera le quedan dos tiros no un solo tiro un solo tiro eran dos tiros aprovechó el segundo 60 51 presiona Corbalán sobre Zisman quedan 14 minutos exactos ahora Perry Botroy está increíble Botroy 18 puntos Botroy 19 Williams máximos encestadores en el Maccabi 60 53 Wayne Bravander encestó Wayne Bravander lleva 7 puntos solamente Bravander faltan los puntos de Bravander y los de Walter Rullán y Maestro llevan 18 cada uno personal de Rafael Rullán y es la cuarta fíjense ustedes el panorama que el Real Madrid tiene tres hombres con cuatro faltas personales en pista Corbalán Rullán y Maestro falló Williams el primer lanzamiento es el máximo encestador con 19 puntos del partido ahora con 20 un tiro más ahora 21 puntos 62 55 6 2 5 5 ventaja del Real Madrid por Balán con Walter que es el que tira esa canasta pone tranquilidad 64 55 el Sisman ha salvado Perry pisó la línea de fondo saca el Real Madrid al fondo Wayne Bravander sobre Corbalán quedan 12 minutos 45 64 55 ventaja del Real Madrid Rullán corto el tiro pero afortunadamente 20 puntos para Rullán máximo encestador en el Real Madrid le lleva un punto Williams el que tira es Perry 8 puntos solamente Perry también le hacen falta los puntos de Perry al Maccabi Walter sobre Corbalán está defendiendo en zona ahora el Maltavi 2 2 1 en ceste de Corbalán 68 57 11 puntos mientras esté esta diferencia podemos seguir tranquilos y confiar en la victoria del Real Madrid Nisman con Olsi Perry se ha descapado ahora en la segunda parte de Olsi Perry largo para Bravander de Corbalán que vuelve deja que se incorpore Rafael Rullán ahí pasa Rafael Rullán muy tranquilo el Madrid a pesar de todo ha habido un empujón allí del jugador número 10 Keren que había entrado hace un minuto primera personal de Keren y en cesta de Rafael Rullán hace 50 segundos entró Keren sustituyendo a Miki Berkovich que están en el banquillo Botroy el rebote para Bravander que lo defiende muy bien Corbalán Walter Corbalán Rullán se había quedado como en la jugada anterior ahora se incorpora 70-59 7-0-5-9 ventaja del Madrid Bravander buscando la personal y encestando en muy difícil posición 72-59 se despega el Real Madrid faltan 10 minutos 27 lleva Sisman el número 11 juega Botroy con Sisman Keren con Sisman es el que lleva el balón y el cese de Perry Corbalán con Walter 72-61 9 minutos 50 Hermeiser Tapón otra vez de Perry pero la vida personal antes las personales del número 10 hay discusiones con el árbitro checoslovaco señor Yaoda exactamente ha sido la segunda falta personal de Keren el número 10 están los dos árbitros aclarando a la mesa de cronometradores la última decisión ha habido a veces algunos algunas diferencias de acuerdo entre ambos árbitros es lógico que ocurra en una final hay nervios en todas partes y ahora va a lanzar Randy Meister fue de la segunda personal de Keren 75-61 fue canasta válida de Meister y lanzamiento William siempre desplaza algún hombre o dos en sus caídas provoca la personal como nadie y atención porque es la quinta falta personal de Corvalán se despide Corvalán dando entrada a José Luis Llorente ha hecho un partido sensacional el base titular madridista Juan Antonio Corvalán serio hándica a pesar de que Llorente sabemos de su fuerza y su potencia y puede resolver muchas papeletas personal ahora de Wayne Bravender que es la tercera el Maccabi pretende machacar en ataque a la defensa madridista para provocar lógicamente la eliminación de Rullán y de Meister ahora ya lo ha conseguido con Corvalán quedan todavía nueve minutos veintinueve cuando el que lanza es Solsey Perry setenta y cinco sesenta y dos siete cinco seis dos de taja del Real Madrid ahora seis tres para el Maccabi pressing del equipo de Ralf Klein medio pressing digamos el que presiona más es el base dar oeste y sobre Llorente nos decía José Luis Llorente que había que partirse el pecho hoy aquí estamos seguros que lo va a intentar ha sido clarísima la personal con el pie como indica el señor Yaoda de Williams sobre Rullán segunda personal de Williams y lanzamientos para Rafael Rullán personal voluntaria primer enceste de Rafael Rullán se aprovecha los dos veinticuatro puntos Rafael Rullán máximo gestador del encuentro ahora setenta y siete sesenta y tres siete siete seis tres ventaja del Real Madrid personal de Meister la quinta ahora sí que ha perdido el Madrid un auténtico Valo Arte y va al segundo quedan ocho minutos cincuenta y seis segundos problemas para Lolo Sainz ha perdido dos hombres primordiales Corbalán y ahora Randy Meister vuelve el señor Yaoda a la mesa y el Real Madrid con dos hombres eliminados por cinco faltas personales Corbalán y Meister va a lanzar Williams todavía es muy peligroso el Maccabi a pesar de la diferencia quedan muchos minutos 23 puntos Williams lleva Bravender ahí está Queregeta que ha sustituido a Randy Meister y no vale la canasta de Rullán Queregeta ha sustituido a Randy Meister 77-65 en el marcador todavía para el Real Madrid y esperemos que quede así al final a pesar de que Williams está haciendo un partido memorable por parte del Maccabi 25 puntos es digamos el único manchón que tiene la defensa madridista no poder parar a Erwilen Queregeta corto recupera Walter Llorente 10 puntos ahora 77-67 77-67 ventaja del Real Madrid Walter se metió muy bien vamos a ver que indica el señor Yaoda personal del número 15 ha sido personal de Potra y la tercera que se ha ido al banco ahí está la repetición de la jugada esto de la jugada anterior en la canasta de Williams ahora ya en directo el señor Yaoda consulta la mesa debe sacar de banda el Real Madrid está Walter ha entrado Silver nuevamente en sustitución de Potrae Rullán perfecta la canasta de Rullán y también se mantiene con cuatro personales 79-67 quedan 7 minutos 40 Sisman es el que está jugando el número 11 sobre Perry cortó muy bien Llorente tranquiliza el juego largo para Walter se mete zona de tres segundos de Walter no vale la canasta personal de Querejeta primera personal de Querejeta el quinteto madridista ahora lo forman Querejeta Walter Rullán Llorente y Bravender es Lucilver el que lanza no ha podido Miki Bercovich cada vez que falla Miki Bercovich hay un no largo de todos los seguidores Madrid perdón del Maccabi y quinta personal de Rafael Rullán ahora sí que se le ponen las cosas difíciles al Real Madrid pues no no ha sido personal de Rafael Rullán afortunadamente para él se mantiene con cuatro 79-69 quedan menos de siete minutos ahora Walter había sido de Walter la personal anterior 81-69 está defendiendo vamos a ver de quién es la personal ahora de Querejeta vale la canasta indica el señor Yaoda esta es la jugada anterior segunda personal de Querejeta ha valido la canasta de Williams que no aprovecha el lanzamiento ahora sí lo aprovechó muy bien 81-73 se acerca peligrosamente el Maccabi cuando comete Williams su tercera falta personal es la tercera de Williams y el que va a lanzar es Querejeta aprovecha el primer lanzamiento 82-73 el segundo también nuevamente 10 puntos de ventaja para el Real Madrid 83-73 quedan 6 minutos 22 todavía es mucho tiempo y el Maccabi está lanzado lanzamiento de Silva el pasado se aprovecha bien Perry ha marcado 10 puntos en el segundo tiempo Perry solamente 6 en el primero 16 en total vamos a ver que indica ha habido un golpe a Rafael Rullán de Williams que está jugando bajo el tablero bastante sucio por otra parte defiende de forma muy americana y los codazos están a la orden del día ahora ha sido víctima Rafael Rullán de uno de sus codazos juega Llorente se marca Sisma presionando Bravender Rullán hicieron un lío entre los dos perdió Perry el balón y personal de Walter al quererle arrebatar el balón a Perry cuarta de Walter y el griterío es ensordecedor por parte de los seguidores del Maccabi que ven que su equipo puede acortar distancias y Walter con cuatro también quedan cinco cuarenta y ocho Perry está lanzando otro lanzamiento más falló en este está acá el Maccabi había tocado un juego del Real Madrid balón para Sisman juega con Miki Berkovich hay terribles nervios en los seguidores del Maccabi palmeo de William extraordinario William 29 puntos el pabellón de la Deutschland Hall una larga vía por parte de los seguidores del Maccabi 83-78 Rafael Ullán faltan los palmeos de Meister William con el rebote el Maccabi lanzado todavía quedan cinco minutos y todavía es mucho tiempo para aguantarle a un equipo lanzado como está el Maccabi que lo está jugando William es el auténtico héroe del partido el Maccabi se coloca tres puntos 83-80 y esto es un auténtico manicomio de gritos y ruido por parte de los seguidores del Maccabi que ven que su equipo se acerca peligrosamente aunque ahora ha encestado bien llorente sus dos primeros puntos 85-80 cinco puntos de ventaja nada más por parte del Real Madrid que ha tenido una ventaja hasta de 14 Sisman Berkovich se salió ha sido terrible pero ahí está William no vale ya no vale no vale la canasta invalidada la canasta por parte por parte la canasta se salió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el partido ha tenido más méritos que el juego a ráfagas del Maccabi. Hay que tener en cuenta que el Madrid ha perdido a tres hombres primordiales por cinco personales. Corbalán, Meister, tres hombres, perdón, dos hombres, Corbalán y Meister. Vaya que lejeta. El rebote para Perry, quedan tres minutos cincuenta. Lleva Sisman. Dos auténticas columnas. Ha perdido el Madrid en Corbalán y Meister por cinco personales. Personal de Querejeta. Rafael Rullán reclama tranquilidad. Es la tercera personal de Querejeta. La diferencia de personales van a decidir esta final. Pocas personales el Maccabi. Aroesti con cuatro, pero hace muchos minutos que no juega. Y solamente Olsi Perry se mantiene en pista con cuatro. El Madrid tiene a Walter y a Rullán con cuatro personales en pista. Y ha perdido ya dos hombres. La final que la van a decidir las faltas personales. Sigue el 85-80 cuando va a lanzar Perry. 48-40 ganó el primer tiempo el Real Madrid. Un enceste de Perry que ha conseguido ya dieciocho puntos. Llorente. 85-81. Rafael Rullán es el único que puede dar tranquilidad. Personal de Perry. La quinta. Enfada con el árbitro de Corlobaco, señor Yaoda. Por lo menos está compensado el que Maccabi pierda uno de los grandes por cinco faltas personales. Primer eliminado en el Maccabi Tel Aviv. Perry por cinco personales. Mientras que el Madrid, repetimos, ha perdido a Corbalán y Meister. Ha salido Silver a sustituir a Perry. Quedan tres minutos treinta y cuatro. Y cuatro puntos de diferencia para el Real Madrid. 85-81. Ahí está Perry enfadado. Gritándole a sus compañeros. O al árbitro quizá. Va a lanzar Rullán. Ha fallado la primera. Y le queda un solo tiro. Ha aprovechado una. 26 puntos Rafael Rullán. 86-81. Quedan tres minutos y medio. Final de infarto. Ahí está Williams. Que ha sido todo en el Maccabi hoy. Saca el Maccabi. Me había tocado la pelota a Walter. Primer tiempo sirve sobre Sisman. Este es Miki Berkovich. El rebote. Concido muy bien por Wayne Bravander. Y personal. Personal de Silver. Tercera personal de Luz Silver. Lanzamientos. Para Wayne Bravander. En buenas manos está el balón. Ahí va el primero. 87-81. Y el segundo también. 11 puntos Wayne Bravander hasta el momento. 88-81. Quedan tres minutos. Berkovich. Sisman. Botry. 20 puntos Botry. Muy seguro en la media distancia. El mejor tirador del Maccabi podríamos decir. Aparte de las cosas de Williams. Llorente sobre Bravander. Gran trabajo de Wayne Bravander en la segunda parte. Y de Rafael Rullán. Al haber perdido a Torvalani a Meister. Moviendo bien el balón ahora con Walter. Rafael Rullán. Qué pena. Falló. Llorente recupera. Agota la posición de balón hasta el máximo. Cortó Williams. Berkovich al contraataque. 2 minutos 15. Piso claramente la línea de fondo. Ahora el que contraataque es Bravander. Se la interpone Sisman. Ha sido personal clarísima del israelita. Segunda personal de Sisman. Tuvo que ir casi al placaje de Wayne Bravander. Para que no se fuera a la canasta solo. Dos lanzamientos para el capitán. Es el que pone serenidad y tranquilidad en estos últimos minutos. Quedan 2 minutos 10. 88-83. 88-83. 89-83. Un lanzamiento más para Wayne Bravander. Lo que nunca falla en Wayne Bravander falló ahora. Esto es moral para el Maccabi. Sisman. 6 puntos a 1 minuto 50. Se pueden mantener. Saca el Maccabi. Ha habido un cambio. Se va a Miki Berkovich. Y entra Schwartz. El número 5 que no había jugado hasta el momento. Reservará para los últimos segundos Rafael Klein a Miki Berkovich. Sisman. Este es Botroy. Casi nunca falla. Vamos a ver el rebote para el negrito. Se lo llevó muy bien Wayne Bravander. Reclama tranquilidad a los los antes del banquillo. Llorente con el balón. Presiona sobre él Sisman. Bravander, Llorente. Están haciendo un trabajo doble perfecto Llorente y Bravander. Rullán. Es muy difícil pasar la tela de araña tejida por el Maccabi. 1 minuto 22. 89-83. Se mete Llorente a que le han hecho toda clase de personales y podíamos decirlo. Y al final la personal va a parar el número 11 Sisman. Eran tres hombres que presionaban sobre Llorente. Saca de banda el Madrid. 1 minuto 13. 89-83. Juega Llorente. Muy tranquilo. Walter va sobre el Botroy. Yur Rullán. Se mete. Personal del número 12 Silver. Buscó muy bien la personal Rafael Rullán. Ahora sí señoras y señores. 56 segundos. 89-83. 6 puntos de diferencia a favor del Real Madrid que va camino de su séptima Copa de Europa. Se aguanta muy bien. No se le ponen nerviosos. Cuidado con esos pases. 50 segundos. Juega Botroy. Personal del número 9 Prada que ha entrado hace unos segundos. Primera personal de Prada. y va a lanzar Botroy. Primero en cesto de Botroy. Quedan 48 segundos. Debe ahora congelar el balón el Real Madrid. 89-85. 4 puntos. Llorente. 42 segundos. Prada. No quieren encestar los madridistas. Se podía haber ido a la canasta Prada. Congela el balón el Real Madrid. 27 segundos. Rullán. El público aplaude. El Madrid campeón de Europa. A 19 segundos. Bravende. No vale la canasta. No vale la canasta. 15 segundos. 89-85. 4 puntos. Todavía hay una canasta de ventaja. Y el Madrid puede ser campeón de Europa otra vez. No hay canasta. Pasan los minutos. Digo los segundos. Tampoco hay. Van a lanzar. 4, 3, 2, 1, 0. Termina el partido. Y el Real Madrid campeón de Europa por séptima vez. 89-85. Triunfo merecido del conjunto madridista. Que se batió como los mejores. A pesar de las bajas. De Corbalán y de Meister. Eliminados por... ... ... ... ... ... Gracias.